Bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estamos? Muy bien. ¿Dónde estamos ahora mismo? Pues ahora estamos en Francia, estamos en el departamento de los Pirineos Atlánticos, estamos en un pueblo que se llama Lorón-Santemarí, y hemos venido a ver si cazábamos unos corzos. Yo quería empezar esta entrevista por preguntarte cuántos idiomas hablas. No muchos, cuatro. Pero muchos son regionales. Aranés, que es mi idioma familiar, mi lengua materna, catalán, porque vivo en Cataluña, español y francés, porque estudié en Francia cuando era más joven y se me ha quedado bastante el francés. Y ahora para salir a Francia a cazar sobre todo, pues me va muy bien. ¿Por qué tú, dónde naces exactamente? Yo nací en el Valle del Arán, en Viella. Viella es la capital de Valle del Arán, en una región pequeñita, 10.000 habitantes, y ahí nací. Y ahí he pasado toda mi vida. Me fui a estudiar a Francia, luego estudié en Huesca, y ahora vivo ahí. Trabajo de bombero desde hace ya unos cuantos años. Y bueno, ahí hago mi vida familiar y mi trabajo. ¿De dónde sacas el tiempo para cazar? Pues bueno, me organizo como puedo, ¿no? Intento organizarme en el trabajo y con la familia. Y sí que es verdad que, bueno, pues disfruto mucho de la afición de la caza y bastantes días, todos los que puedo. ¿Cuánto hace que trabajas con los Younger Hunters? Pues bueno, hace poco. Hace un par de años que contactamos, que hemos hecho algún documental juntos, y ahora ya este año ya parece que nos involucramos más los dos. Tengo más tiempo, ellos están más disponibles, y entre todos hacemos, estamos colaborando mucho más. ¿Los conocías ya antes de las redes sociales? Sí, sí, sí. Yo había hecho algún reportaje con otras cámaras, otras productoras, y la verdad que me gustaba cómo trabajaban, me ofrecieron colaborar, y la verdad es que estoy encantado. La verdad es que sí, son gente seria, muy trabajadores, y hacen bien las cosas. ¿Por qué decidiste empezar a grabar tus cacerías? ¿Cómo? ¿Por qué decidiste empezar a grabar tus cacerías? Bueno, pues esto empezó como un recuerdo. Yo voy a mucho cazar, y luego al final las cuatro fotos que te haces cuando acabas, para tener el recuerdo de lo que has cazado, de los amigos, de las comidas. Pero no tenía un documental para el día de mañana, cuando yo tengo un crío, pues digo, hostia, enseñarle a mi crío una jornada de caza, lo que es. Entonces me apetecía cazar un permiso, un permiso de Ishar, que fue el primero que hice, y me apetecía tenerlo como recuerdo. Me gustó la experiencia, a la gente que lo vio también le gustó, bueno, pues una cosa trajo la otra, y aquí estamos, haciendo ya unos cuantos. ¿Qué diferencias ves en cuanto vas a grabar las cacerías, y cuanto vas solo a cazar? No tiene nada que ver, no tiene nada que ver, porque cuando tú vas a cazar, vas a lo tuyo, no estás pendiente de nadie. Vas a cazar, muchas veces, en muchas ocasiones, el tiempo para el lance es muy justo. Entonces, claro, cuando yo voy, por ejemplo, a cazar sin cámaras, es otra... vas a lo tuyo, en cambio, cuando vas con cámaras, tienes que estar siempre con un ojo en la pieza, y otro ojo con la cámara. Ahora sí te he dado ok, si lo tiene en plano, si no lo tiene, si le ha dado tiempo, entonces, claro, no muchas, pero sí que es verdad que más de una ocasión se me han escapado las piezas porque el cámara no las tenía enfocada, entonces, claro, bueno, es otra manera. Cazas una hora y grabas tres. Yo lo he notado que vamos a empezar a grabar y tú ya estás 30 metros por delante, mirando ya el campo, a ver si lo ves rápido. Siempre, 30 metros por delante. Hay que decirte, David, tranquilo, espera que estamos todavía empezando a grabar, ven aquí, y ya es... se nota, hace mucha gracia eso. Claro, porque una cosa es ahora aquí, bueno, que ya estás tranquilo, estás... te preparas, y otra cosa es cazar. Yo cuando salgo a cazar, chip, se te cambia. Entonces, yo estoy cazando. Entonces, intento a veces, para, que no estás solo cazando tú, que al final tenemos que cazar todos. Entonces, claro, eso a veces... Y no tanto el rececho, pero sí, por ejemplo, con el jabalí, con los perros, ahí es bastante más complicado porque, claro, ya no depende solo de mí. Porque a lo mejor un rececho sí que la pieza la tienes ahí parada y tienes tu tiempo, pues te puedes preparar, puedes montar las cámaras, los tri... Pero claro, cuando vas al jabalí, el perro, a lo mejor te lo arranca y te da 10 segundos. Y en 10 segundos, muchas veces, es mucho más complicado. Cada caza es diferente, ¿no? Pero bueno, poco a poco hay que ir adaptándose y bueno, también estaréis vosotros para decirme, eh, David, espera o David... Bueno, poco a poco. ¿Tus inicios son con el jabalí? Sí, sí, yo... Bueno, donde cazamos nosotros, en el Valle de Arán, tenemos opción de cazarlo todo. Entonces, tienes permisos para un isar, tienes permisos para un corzo, tienes permisos para ciervo y luego tienes las batidas de jabalí. Entonces, bueno, cuando te toca el permiso de la especie que sea, pues vas a disfrutar y el resto del año casi todos los jabalí, en batida o en mano o arrastro de la nieve, lo que sea. Pero sí que es verdad que me gusta toda la caza, pero quizás la que más practico es la caza del jabalí con perro al salto. ¿Cuándo fueron tus inicios? ¿Tus padres eran cazadores? Bueno, yo soy cazador de familia, de cuna. Mi padre era un folofo y yo con siete, ocho años ya lo acompañaba, pues me quedaba en sitios donde el terreno era más cómodo o incluso recuerdo de más de una vez en sitios más complicados me subía su mochila, me cargaba en su mochila y pasábamos el sitio complicado, luego me bajaba de la mochila y seguíamos andando y todos los fines de semana no tenía que llamarme ni uno. Yo estaba ahí en la puerta de la habitación venga, vamos. Y era bueno o malo, bueno, me lo metí en la sangre y yo tengo ahora un crío que tiene cinco años y de momento no le aprieto pero él ya me está tirando. Me dice, papá, quiero ir contigo. Bueno, poco a poco. Ya llegará todo, llegará. Ya le he cargado en brazos durante toda la cacería. Ojalá, ojalá pueda. Bueno, bien. Y un poco tu estilo de cazar en la montaña, que es lo que más te gusta de las batidas. Bueno, lo que más me gusta es ver trabajar a los perros. Yo trabajo con una raza de perros que son osos de Karelia, que son de origen finlandés y son unos perros que para que entiendas el concepto es como un perro de muestra pero en vez de mostrar me ladra. Entonces es un perro que es un gran buscador entonces cuando da con el jabalí me ladra y yo tengo que ir hasta donde está él entonces ahí jugamos con un poco la suerte, la intuición y acerques al jabalí y poderse lo matar. Esa es la caza que más me gusta porque es una caza que siempre estás en tensión, siempre estás activo, andas mucho entonces bueno, esa es la que más practico y la que más me gusta. Luego también disfruto de cualquier tipo de caza, sea un rececho de corzo ahora en primavera también me gusta, el sarrio en invierno me encanta, me gusta prácticamente todo. ¿El jabalí te da tiempo a valorarlo en 10 segundos y sale corriendo? No. ¿Tiras a lo que ves? No hombre. A lo que ves no. Pero quiero decir, cuando te arranca de un zarzal o un jabalí hacia los perros, tienes 3 segundos. Tú no sabes si eres un macho o una hembra, a veces sí, si tienes tiempo, pero o ya te lo vueles o te lo intuyes que puede ser un jabalí grande, más que nada por cómo trabaja el perro. El perro normalmente si es un jabalí grande no suele entrar tanto, ya le ladra más lejos, se mantiene más prudente. Si es uno pequeño, pues le ladra mucho más cerca, le tiene menos miedo. Entonces, tú viendo el perro, puedes intuir lo que te puedes encontrar, que a veces no. A veces tú crees, hosti, va a ser aquí un elefante y luego te sale una ratilla así. Pero bueno, sí que es verdad que el trabajo del perro, cuando sale un jabalí de un zarzal, tú, si eres muy pequeño, no, pero tú tiras porque al final el trabajo del perro es como una perdiz. Tú cuando salta la perdiz, no sé si la perdiz es más vieja, más joven, pero te tiras porque el perro ha hecho todo su trabajo. Pero ahí no solemos, o sea, no distinguimos la hora de cazar, si es un macho grande o, hombre, si es un cerdo con pequeño, sí, pero si es un jabalí de 40 kilos, es una captura bien. ¿Cómo suelen ser las batidas? ¿Cuántos vais? ¿Cuántos perros llevan? No, nosotros hacemos batidas socialmente, o sea, pues somos, yo qué sé, 13, 14 o 10 y nos juntamos, pero a lo mejor nos juntamos una vez al mes. Cuando vamos a hacer una comida o una barbacoa, eso de una cabaña, entonces hacemos una batida antes para juntarnos. Pero si no, solemos ir dos, tres amigos con dos perros, dejamos ir los perros, los perros los encuentran, entonces ya decidimos la estrategia que vamos a utilizar, si bien nos vamos a juntar ahí más cerca viéndonos a ver si podemos hacer que salte o si no, nos separamos un poco más y uno entra y hacerlo arrancar para cualquiera de los otros que está parado. Pero no hacemos, no sabemos hacer batidas como empezar en un sitio y acabar en otro. No, vamos a, escogemos una zona, sueltamos los perros en esa zona y los perros decidirán dónde tenemos que cazar. tú ya eres famoso en tu tierra, ya eres el influencer de la zona, ¿no? no, 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 lo que pasa es que bueno, el hecho de meterme a hacer ese tipo de documentales, de cazar bastante, pues bueno, al final la gente te ve, pero yo ni me considero famoso ni menor influencer, tampoco tengo mucho que enseñar, yo cada día que voy a cazar por ahí con gente nueva y sitios diferentes, tengo más que aprender que enseñar, o sea, siempre que vas con alguien aprendes, poco puedo enseñar yo, al disfrutar sí. Que te dicen, no, tengo el visor que te has comprado, ¿cómo sabes el visor que tengo? Eso sí, eso sí, eso sí que va a pasar alguna vez, eso sí, esas botas o eso no sé qué, ese GPS, sobre todo con los perros, como son perros que no se suelen ver mucho, sí que es verdad que la gente te pregunta mucho y tú eres el de los perros ahí, tú eres el Pirineo que tiene esos perros, eso sí, te pasa, sobre todo cuando otra gente, pero claro, si te juntas con con colectivos de cazadores, si te vas por ahí, la gente que no caza, no se ve, no te conoce de nada, en el valle sí, en donde vivo yo sí, porque al final somos cuatro gatos. Te preguntan mucho por tu opinión sobre las... Sobre las cosas, el material que uso, sí, sí, eso sí, eso sí es verdad, y bastante, sobre todo gente que te tiene más confianza, pues lo que sé, oye mira, que me quiero comprar un visor, ¿qué visor me recomiendas? Oye mira, esta ropa qué, o este rifle como lo ves, o el calibre, porque quiero ir aquí, eso sí, eso sí es verdad, que yo creo que ellos interpretan que como salgo bastante, o salgo mucho a la montaña, a cazar, claro, aparte tú cuando tienes un hobby y le dedicas mucho tiempo y le dedicas bastantes recursos, buscas lo mejor, o intentas buscar lo mejor, dentro de tus posibilidades, entonces claro, eso la gente lo ve, y si este lleva esto, que va cada día, es porque malo no va a ser, puede ser mejor, otro, pero malo no va a ser, entonces claro, la gente, eso sí que es verdad, que me pide bastante opinión, sobre todo la gente que más confianza me tiene, o gente que no me tengo confianza, pero ve que publico una foto donde sale cierto artículo, cierto material, y entonces sí que es verdad que al momento, oye, y eso para qué sirve, y eso que no sé qué, y qué tal, eso sí es verdad, eso sí lo he notado, más de eso, que preguntan sobre material que uso, que no el hecho de conocerme como influencer o cosas de esas. ¿Tienes alguna cacería pendiente aquí en España? Sí, ¿es para este año? No digo, he soñado por hacer algún animal. En España no, que me haga mucha ilusión, no, como yo siempre he cazado en una alta montaña, sí que me haría ilusión irme a a una cacería de las que son de alta montaña, alta montaña, no sé, un Turo, un Ibex, una cosa así, por Asia, eso sí me gustaría, eso sí. En España, bueno, poco a poco voy cumpliendo mis objetivos, que son, bueno, pues cazar por aquí, más que, lo que me encanta es cazar en sitios diferentes con gente diferente, o sea, yo con mi cuadrilla de caza estoy, vamos, más feliz que, pero conocer un sitio diferente, gente que caza diferente a ti, que te explica cosas, que no sé qué, por aquí esto lo hacemos así, y digo, pues a lo mejor esto me sirve también para donde cazo yo, ¿sabes? Y poder conocer, sobre todo conocer gente y sitios diferentes, eso es lo que más, me apasiona de la caza. ¿Alguna evidencia vivida en tus cacerías por el Valle de Arán? Cada día tengo una, o sea, cada día te podría explicar cada año 25, la última, que fue muy buena, muy buena, y me reí mucho cuando vinisteis a grabar en jabalí, y que claro, que no estaría acostumbrado a esa dinámica, y cuando acabábamos, la cara de felicidad que pusiste, y decíamos, hemos terminado por fin, era como, bueno, tuvimos que acharte toda la semana. esas cosas son las que merecen la pena, y al final no es captura grande o pequeña, sino poderte encontrar aquí un año y te acuerdas, ¿no? Eso es lo que, esas son las que merecen la pena. Te metes unas estrellas que poca gente puede. Bueno, hombre, yo creo que cualquier cazador de alta montaña, o de que cace en montaña, pues, hombre, yo creo que tiene que estar un poco en forma. No es lo mismo, evidentemente, irte a cazar en una montería, que a lo mejor tienes que andar 200 metros, que irte a cazar en el perineo, donde a lo mejor para irte al puesto necesitas una hora o dos horas de un terreno que es bastante pronunciado y a lo mejor muchos días con nieve, entonces, claro, no es que estés más en forma o sea más fuerte que otros en la montaña, es que si vas a menudo y vas a sitios donde son de difícil acceso y te, pues claro, tu cuerpo es como todo, si tú entrenas, al final te pones en forma. No es que hagas nada diferente a cualquier cazador de perineo de aragonés o seguramente de perino francés, seguramente, si vas, te pones en forma, pero vamos, no me considero que esté, que esté, vamos, más en forma, que también es para que por mi trabajo pues estoy un poco más en forma, pero no, yo creo que cualquier cazador que cace que los fines de semana y vaya a posturas donde son, bueno, se ponen en forma. ¿Y por qué entonces ahora, con tanto que te gusta la alta montaña, por qué el corzo que se caza en sitios tan... Porque me gusta todo, o sea, si tuviera un corzo, si yo también cazo corzos en montaña y me encantan, y me encantan, pero me gusta cambiar, es decir, es lo que te decía, yo en el Valladolid, yo creo que no hay ningún sitio, por lo menos, yo no lo he visto en España, tampoco he ido a muchos sitios, pero no hay ningún sitio que tengas la caza y el sitio como el Valladolid, donde cazo yo, o sea, a nivel de animales, a nivel de disfrutar, a nivel de paisaje, a nivel de mil cosas, seguramente será, si no te digo el mejor, de los mejores, pero, claro, pero a mí me gusta cambiar, ver sitios nuevos, experiencias nuevas, tipos de caza diferentes, territorios diferentes, pues todo eso se disfruta y eso te enriquece, y por eso me gusta venir aquí, o me gusta ir, por ejemplo, a Aragón, al Pirineo, a Broto, he cazado alguna vez, y me encanta, ahora, por ejemplo, cerca de Isábena también he ido, y me encanta, o sea, me encanta, disfruto de todo. ¿Cómo es el terreno este en el que estamos cazando estos días? Bueno, esto es un terreno que no es llano, pero tampoco es montaña, o sea, hay como pequeños valles, aquí creo que dicen es un terreno baloné, que es como, como si fueran medios balones, ¿sabes? porque siempre es montañas así como redonditas, no muy altas, mucho prado, sí que es verdad que es un sitio, para mí, muy difícil de cazar, o sea, si vives aquí y puedes perder el tiempo, y decir, bueno, voy aquí, veo este prado, voy a ver si hay alguno, mañana, pero si vienes de fuera a cazar, es un sitio muy difícil, porque está lleno de casas por todas partes, entonces, claro, no tienes como coger los prismáticos, dices, me voy ahí, me miro, y no, es, cojo, me voy a esa finca, miro a ver, ese prado, esa zona, te coger el coche, te vas a, a lo mejor, un kilómetro para ahí, en ese, vas andando, te vas al prado, nada, a estar un rato, nada, te vuelves para atrás, vuelves a coger el coche, todo, es una caza, es diferente, es diferente, es diferente, no es eso de que bajas del coche, coge los prismáticos, coge la mochila, te vas, y a las 5, si lo lo devolverás, no, aquí es diferente, pero bueno, lo probamos, está bien, también, hay zonas un poquito más pobladas, zonas menos pobladas, aquí están bastante acostumbrados al cazador, hemos estado cazando, y enseguida, te preguntan, cazando el corzo, muy bien, muy bien, muy bien, hay gente que también le gusta menos, pero bueno, al final cada uno, es libre de pensar lo que quiera, sabe que estamos cazando corzos, pero aquí no cazan corzos, como tal, no, no, aquí, yo creo que no tienen la cultura del corzo, no tienen la cultura trofeísta, que a lo mejor tenemos en España, yo creo que aquí el corzo lo valora más por la carne, que por el trofeo, o sea, los cazadores cazan casi todos el jabalí, los que cazan, siempre puede haber algún forofo de alguna especie, pero lo normal es que cazan el jabalí, es más, casi todos los perros que tienen, son exclusivamente para el jabalí, ¿qué nos pasó? ¿cómo? ¿qué nos pasó con los perros de jabalí? que no, que tenían perros de jabalí, pero... nos pasó que dejamos un corzo herido, Antonio dejó un corzo herido, lo quisimos rastrear, porque justo había dos o tres chavales que estaban entrenando sus perros en los parques que tienen aquí en Francia, que eso es muy típico, casi todas las comarcas tienen un parque vallado, donde tienen los jabalís dentro y entrenan sus perros, entonces ellos meten a sus perros ahí y los entrenan, lo que pasa es que justo coincidimos, les preguntamos si les importaba echarnos una mano con los perros para encontrar el corzo, yo tampoco lo haría, es decir, si tienes perros para todo, sí, pero si tienes perros para jabalí, no les metas a seguir un corzo, entonces claro, nos preguntamos para qué eran sus perros, dijeron que eran jabalí, entonces ya, normal, dijeron que no, y tuvimos que llamar a la asociación aquí de perros de sangre, que la verdad que fue espectacular, tanto el trato como la atención me quedé sorprendido, no sé en otros países cómo funcionará, en España sí que funciona bien, pero aquí me quedé, vamos, nos pasó a las 8, lo intentamos encontrar hasta las 10, no hubo manera, llamamos y a la 1 estaban aquí, a la 1 vinieron con el perro, lo que pasa es que al final nos dimos cuenta que era un tiro de pata, y no conseguimos cobrarlo, pero el trato fue sublime, si tenemos algún percance, volveremos a llamar sin duda. ¿Cuándo vas a ir a por un perro de sangre tú? Me estoy calentando, me estoy calentando con el tema, el problema es que, yo un perro, tengo que asegurar que lo voy a sacar por lo menos 20 días al año, 20-30 días al año, tener un perro en casa, para sacarlo, lo que sé, 5 días de acecho del año, no, no, porque no, porque vale, tampoco tengo una casa con jardín donde tenerlo, entonces para tenerlo en la perrera, con los otros perros, que la verdad es que tengo una perrera que están de maravilla, están súper bien, pero, para sacarlo 5 de año, no, yo no tengo perros de ciervos, porque a lo mejor hacemos 3 o 4 batillas de ciervo, podría tener uno, y es la discusión que tenemos siempre, hostia, si tuviéramos un perro parado, un perro tiene que salir mínimo, 40-50 días al año, es mi opinión, otra cosa es que yo tengo un perro para tenerlo en casa, y me ha dado compañía, y yo lo aproveche, para llevármelo a un rececho, eso es diferente, pero tener un perro a perrera, para que salga 5 días al año, o no, si voy haciendo más, y el día de mañana, puedo tener un jardín, entonces sí lo tendré, sí, porque el otro día, te calientas, y un perrito que me iría de maravilla, más, yo soy muy fan de los perros de caza, de todos los perros de caza, para terminar, tres imprescindibles, que te llevarías a la montaña un día, para sobrevivir, tres qué, imprescindibles, objetos imprescindibles, que llevo siempre contigo, un mechero, una navaja, y una prenda de abrigo, porque teléfono, te diría el teléfono, porque se vuelve, se vuelve algo, imprescindible, y yo lo que siempre, lo que siempre salgo, a la montaña, es con un GPS, o sea, hay tres cosas, que si, del día a día, que no pueden fallar, que es la emisora, el GPS y el teléfono, esas tres cosas, para cazar, te puede fallar una, pero tienes otras dos, porque si te haces daño, yo que me dedico a, a ayudar a gente, a rescatar de gente, cuando se hacen daño, o sea, hay tres cosas, que no te pueden faltar, y es siempre, tienes que ir con el teléfono cargado, con un GPS, y con una emisora, una emisora, si estás cazando como agentes, y vas solo a cazar, la emisora no te sirve para nada, pero por lo menos, el teléfono GPS, yo si que es una cosa, incluso hay ahora unos GPS, que son unas pastillas, que te las metes en el llavero, y te vas a la montaña, y si tienes un problema, o un reco, o lo que sea, pero, pero, algo que te diga, el punto exacto donde estás, si te pasa algo, eso te tiene que ser, vamos, tendría, yo obligaría a la gente, a que tuviera por lo menos, algo, un sistema, que te dijera dónde está, en el momento de, de un problema, o que te has hecho daño, o que te has perdido, lo que sea, o sea, igual que, hay imprudencias, yo si fuera un, fuera la autoridad, y me encuentro aquí en la montaña, que no tengo un dispositivo de estos, yo, yo no funcionaría, porque, bueno, porque lo vivo, y sé lo que pasa, y, 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 y las búsquedas que hemos tenido que hacer, en el trabajo, y, y los accidentes, que pierdes más tiempo localizando a la persona, que realmente rescatándola, ellos sí que son cosas que, que obligaría a todo el mundo a tener. ¿A ti qué te gusta, eh, transmitir como cazador, a la gente que te rodea? A tu hijo... Pues que, la caza no es solo matar, eso primero, que la caza no es, coger, y, ver un animal y matarlo, no, implica mucho más, y el que no lo entiende, hay que hacer eso a entender, eh, podemos decir, podemos decir, bueno, nos da igual que, yo cazo y los demás que piensen lo que quieran, yo creo que eso es un error, es un error porque al final la sociedad te lleva a un sitio, y si tú no te acompañas, tus ideas a ese sitio, o a esas, estás perdido, porque, a ver, los cazadores tampoco somos la mayoría de la población, nos tenemos que hacer valer, evidentemente, eso por supuesto, pero también tenemos que, que buscar un poco el enfoque, o cómo enfocar el, la caza en la actualidad, no es lo mismo cazar ahora que en los años 90, en los años 90, en los años 50, no tienen que ver, primero porque antes se cazaba por necesidad, y ahora se caza por hobby, vale, entonces dentro de tu hobby, lo que tienes que hacer, es, eh, demostrarle a la gente, que lo que no haces es coger un, un, un corzo, un jabal, y va a ir al lado de tu casa y para dar un tiro, no, eso no, o sea, tú haces una actividad, que es más o menos física, la compartes con unos compañeros, que pueden ser más o menos, y la compartes, y la disfrutas, tú haces una captura, que evidentemente, que al final, el, el sentido es el tiro que pegas, ir a matar al animal, pero a ese animal luego lo coges, te lo llevas para casa, lo limpias, luego le sacas la carne, te la comes en cuadrilla, eso es cazar, eso es cazar, que hay otros tipos de caza, o que la gente interpreta otros tipos de caza, evidentemente, pero eso es lo que yo, mi hijo, el día de mañana, o ya le empiezo a hacer entender, es decir, papá no mata animales, papá caza animales, esos animales no los comemos, o si no te apetece comértelo, se los regalas al abuelo, o se los regalas a la tía, o se los regalas al amigo, o sea, papá no mata animales, o sea, yo no voy a matar, yo voy a cazar, y cazar implica, pues un proceso, donde evidentemente, el fin es la muerte del animal, ¿vale? A mí me hace gracia, porque alguno, muchas veces, cuando mato a algún bicho, pero no te guardas los colmillos, no te guardas los colmillos, no, yo me guardo el momento, si que es verdad, que si es un bicho bonito, pues entonces si quiero, a lo mejor le hago el cráneo, o lo que sea, pues ya se me acuerdo que, incluso he guardado algún cráneo, de algún bicho, o algún colmillos, que es más pequeño, pero ese día, me he tenido que currar uno tanto, tú te voy a recordar, ¿sabes qué te voy a decir? No soy muy trofeísta, no soy demasiado trofeísta, bueno, aquí en Francia, hemos venido a hacer selectivos, porque no hay, primero que la cultura del Corfo aquí, si les dan 20 precintos, para todo el año, solo pueden matar 5 en verano, en rececho, los demás en batida, entonces claro, la gestión aquí, es inviable hacer una gestión, para tener trofeos, y además ya hemos visto los trofeos que hay, que son muy poquita cosa, que son, en estos países, todos selectivos, entonces bueno, tú ya vienes con ideas, hacer selectivos, matas los selectivos que te correspondan, y sacarle, pues bueno, ya hemos matado alguno, ya tenemos las bolsitas preparadas en la nevera, para llevar unas para casa, y hacerla con los amigos, o con la familia, lo que sea, eso es la caza, para mí es eso, el que tenga otra interpretación, pues bueno, hay que respetarla, lo que pasa, que si más gente, hiciéramos ver a la sociedad, como la practicamos, a lo mejor, no habría tanta gente, en contra de la caza, porque yo hablo con mucha gente, y siempre te encuentras con un radical, pero yo le explico a la gente, mis compañeros de trabajo, o compañeros, como que hace yo, pero no todos hacen igual, digo bueno, yo te digo lo que yo hago, y yo te digo que la mayoría de gente, hace lo que yo hago, otra cosa es como, como tú lo interpretes, o como ellos lo explican, pero la caza, todo el mundo que hace igual, o sea, hay muy poca gente, que se dedique eso a pegar tiros, porque pasa cuando vas a hacer un patrio, y te pega una diana, y te pegaste otra diana, pero yo, yo a mi hijo, la visión que tengo, para transmitirle, es que yo no voy a matar, yo voy a cazar. Hasta con el jabalí, cuando vais a cazarlo, os tomáis el rato, de sacarle lo de la carne, para que no esté mala, y con todos los jabalíes. Siempre te puede pasar algún caso, de que se te caiga un jabalí, en un barranco, y no te vas a jugar la vida tampoco, pero siempre, siempre, o 99,9% se baja, se limpia, y se regala. Nosotros lo hacemos regalar, hay veces que, si matas 10 jabalíes, es difícil, hoy en día nadie quiere carne jabalí, entonces, a lo mejor, la sociedad tiene un centro de recogida, donde tú lo llevas, y luego se vende, o lo que sea, la sociedad se ocupa, y perfecto, normalmente se baja todo. ¿Por qué crees que no se consume de carne de caza? Porque no hay cultura de carne de caza, y porque no hay sitios, donde sepan cocinarla, básicamente, porque yo he ido a sitios, a comer carne de caza, y sitios de restaurantes, de cierta categoría, y bueno, y yo dudo mucho, que a cualquier persona, no le guste comerse eso, lo que pasa es que, no estamos acostumbrados, ¿por qué? Pues porque ahora tú quieres algo, y en el supermercado lo compras, antes, pues la madrina, o la abuela, o la madre, te lo preparaba ahí, y digo, es que era un manjar, yo me recuerdo de ir a cazar, con mi padre, y éramos una cuadrilla de 10 o 15, se mataba un jabalí, o dos jabalís, y se tenía que repartir en bolsas, iguales, que pesaran lo mismo, y cada bolsa llevaba un número, y tú metías la mano, en una bolsita con números, y el número que te tocaba, en la bolsita que te llevabas, y ojo que no hubiera uno costillo más en ese, que en ese, yo lo he visto yo eso, lo he vivido, y ahora, le dar un jabalí, que tengo que limpiarlo, que tengo que deshuesarlo, van al supermercado, comprar, pero si hubiera sitios, donde no supieran trabajar, vamos, la gente que le caza, yo creo, lo estuve, cuando estaba yo en la sociedad del valle, lo estuvimos mirando, pues estuvimos moviendo este tema, y el 80% de la carne de España, se va para el norte de Europa, el 80%, o sea, lo que no queremos aquí, se lo rifan ahí, y pagan burradas, porque, yo creo que ya, dudar de que la carne de caza, es la más sana que hay, ya si ese debate, lo tenemos que hacer, vamos, es una pérdida de tiempo, es evidente, porque no tienen ningún complemento, ni en el sustante, no le meten nada, pero, yo creo que eso es tema de la administración, tendría que hacer mucho más, además, es que no cuesta, no cuesta dinero, producir esa carne, o sea, no tienes que gastar en vacunas, en piensos, es naturaleza, o sea, tienes que ir ahí, cogerla y consumirla, y aún así, no somos capaces de hacerlo, o sea, hay un problema, hay un problema, entre, primero la comunicación, de cómo es la caza, que ya parece que, está mal visto, bueno, tiene sus detractores, pero, si fuéramos una sociedad un poco más avanzada, entenderíamos que es un recurso natural que tenemos que explotar, pero bueno, yo creo que es más también, el de dónde viene, cómo ha habido ese animal, los procesos que piden para dar carne de caza a un restaurante, son bastante rígidos. Muy bueno, yo me acuerdo que matar a un bicho no puedes llevar a un restaurante, porque tiene que venir con ese veterinario, porque no sé qué, pero yo me acuerdo, incluso te diré más, nosotros tenemos un matadero en el pueblo, que yo había hecho gestiones para intentar, bueno, pues un día a la semana, podemos utilizar el matadero, donde se despieza, se limpia, se empaqueta, y se vende los restaurantes de Vallarán, pues no podías, porque como había carne doméstica, no podías meter carne salvaje, silvestre, bueno, bueno, o sea, es complicar las cosas, complicar, aquí en Francia no pasa esto, aquí en Francia tiene muchas más facilidades para todo, para todo, aquí aprovechan todo, de cualquier cosa te hacen partes, longan, ni estas hamburguesas, lo que sea, en España, eso es algo que igual deberíamos aprender. Aquí has visto carne de caza, en los supermercados, por ejemplo. En los supermercados, sí que he visto, no recuerdo dónde lo vi, pero sí que lo vi, no sé, en las landas, o no recuerdo dónde lo vi, pero sí que vi, bueno, luego patés de jabalí, patés de ciervo, para eso, en todo, para cualquier supermercado que vayas lo encontrarás, es como el queso, en Francia, te vas a cualquier sitio y te venden queso, cualquier pequeña granja que tenga, bueno, aquí hemos pasado por, que luego iremos, hemos pasado por una que tiene cuatro cabras, pero ya te venden sus quesos de cabra, y seguramente tendrás sus yogures de leche, o lo que sea, si tiene ovejas, o si tiene vacas, o lo que sea, y eso en España es un poquito más complicado. Yo estuve en Groenlandia, y ibas por el medio de la nada, por ahí cazando, haciendo tus recechos, y de repente veías un trofeazo de caribú, el cráneo ahí, el esqueleto en el suelo, y te decía, el día, ah no, eso es un cazador de aquí, o los daneses, que van ahí a cazar mucho, solo quieren la carne. Sí, trofeazos, unos cráneos que hacías espectacular, pero dejaban todo ahí, iban solo por carne, y se volvían a casa, con toda esa carne. Aquí pasa lo mismo, yo creo que es el trofeo, es mucho más en España, tampoco soy un experto, pero yo creo que es mucho más en España, que fuera. Bueno, habrá gente que se dedique solo a los trofeos, pero aquí, yo te digo, aquí hay un corzo, yo muchas veces que voy a cazar fuera, o aquí en Francia, y me ato un corzo, y les llevo la carne, y digo, vamos, como si les hubiera regalado, la cabeza, para que la quieren ellos. Lo que quieren es la carne, aquí aprovechan mucho la carne, y la disfrutan, y yo no sé si, porque no, yo me he comido un jabalí en las landas, que además no soy muy fanático de la carne de jabalí, pero bueno, me la como, y fui a cazar con un chico, que era el presidente de una sociedad ahí, al lado del mar, en las landas, y vamos a su casa, nos invita ahí, y nos pone una perola, y veo un guiso, digo, que no sea jabalí, que no sea jabalí, y digo, ¿qué? Y me dice jabalí, y digo, me lo pone ahí, nos pone un poco de picar, ¿cómo? Me comí tres platos, digo, esto no es jabalí, y yo sí, digo, pues chico, yo he comido un jabalí, y como este jabalí no he comido nunca, sino, bueno, te explicaba, porque un jabalí que había matado, por la noche, en una espera, me ha pegado el tiro en la cabeza, en sí, le había limpiado, le había puesto al frío, no sé qué, espectacular, dije, si tú me dices a mí, que yo he comido, que esto es jabalí, y digo, que no. ¿Tú no has aprendido a cocinar? No, yo no sé cocinar. Algo te he visto ya hacer. Bueno, al final, cuando tienes hambre, empiezas a probar cosas, pero, bueno, de mirar recetas por ahí, depende de la especie, bueno, el corzo, me gusta mucho seguir a, a, ¿cómo se llama? A Pablo Ortega, y luego miras otras cosas, bueno, por internet, sobes mirar cosas, al final, cuando quieres saber, vas, luego la pareja de mi madre, cocina muy bien la carne de caza, muy bien, hace unos guisos, espectaculares de isar, de ciervo, de gamo, hace cocinar, es una delicia, pero bueno, a mí me gusta la carne de caza, o sea, si hay carne de caza, la suelo comer, carpaccio de ciervo, me vuelve loco, el tartar, nosotros hicimos, el primer año, el primer año de nuestra sociedad, de nuestra junta, cuando estuvimos en la sociedad, hicimos un, una, como unas jornadas, de carne de caza, en un albergue, y vinieron los mejores cocineros del valle, con gente de fuera, y a lo mejor, había 50 personas, y hicieron como una demostración de carne de caza, y hicieron como 15 platos, hicieron, una barbaridad, y tú tenías que, una degustación, bueno, yo no conocía, a lo mejor los 15 no te gustaban, pero, 10 o 13, te gustaban, y decías, yo no entiendo, como esto aquí, en un sitio, como el valle de Arán, que tiene, prácticamente, todas las especies, tiene isar, tiene jabalí, tiene corzo, tiene ciervo, tiene gamo, que no se explote esto, nos volvimos locos, estuvimos un tiempo, buscando recursos, al final, cuando vas con la cuadrilla, después de cazar, que recetas, que recetas soléis, guisos, nos preparan guisos, porque claro, cuando vas a cazar jabalí, suele ser, enero, febrero, entonces hace frío, te apetece algo calentito, pues Antonio, que es el pareja de mi madre, nos hace unos guisos, buah, entonces coges cuatro patas, de ciervo, de jabalí, un poquito de longaniza, y te haces un plato de guisos, de esos que, bueno, tienes fuerza para, si hacemos el sarrio este año, no grabamos, ya verás, si está bueno. ¿Crees que en España, lo que falta es un poco, un conocimiento de cómo tratar la carne, cómo cocinarla, para que... Yo creo que en España, son tres o cuatro cosas, la primera, que culturalmente, en la sociedad, no se acostumbran a comer carne en caza, no se si por el estigma de la caza, por qué, pero que tampoco, también la administración no ayuda a ello, o sea, ya independientemente de quién gobierne, o bien, evidentemente, si gobiernan a nosotros, cambia, pero la administración no ayuda a que eso se dinamice, que se publicite, que se anime, que en las escuelas se entienda, de que la carne caza, a lo mejor que hay, o sea, como saludable, no hay otra, y luego también, que claro, al no tener esa cultura, no hay muchos sitios donde te cocinen carne de caza, a lo mejor sí que hay sitios más en el interior de España, donde hay restaurantes, en Castilla, Extremadura y por ahí, pero el resto, no sueles encontrar muchas cosas, muchos sitios donde te cocinen carne de caza, y la gente que los prueba a los restaurantes que más les gusta, o sea, y también yo creo que la última fase es que, los restaurantes, les es complicado, adquirir más carne de caza, porque tienen que pasar unos controles, que al final, si va al cazador, te trae la carne, te va a costar, a lo mejor, una tercera parte, lo que te va a costar, no se lo compras a una distribuidora, entiendo yo, entonces claro, yo creo que son varios factores, los que habría que trabajar. Yo fui a un restaurante una vez, con mi novia, llevándolo a un sitio así bonito, caro en Serrano, en Madrid Centro, una calle muy vieja de Madrid, un restaurante que dije, ah, no tiene encorzo, 40 euros el plato, eh, lo pedí, y dije, esto me sabe a, cuando lo estamos cazando aquí en el campo, que estás ahí, en toda la suciedad, sacándole toda la carne, y dije, esto no debería saberme así, sobre todo yendo aquí a un sitio así, no sé, me chocó mucho. Bueno, a lo mejor la gente que pide eso es por curiosidad. Claro, y no lo entienden tanto como los... Claro, pero hay gente que cocina la caza muy, muy bien. Yo he comido carne de caza muy bien, muy bien. Pero bueno, esto imagino que, a lo mejor de aquí 20 años estamos hablando de otra cosa. O estamos hablando, o de que se nos han quitado la caza, o de que la gente ya entiende que la caza es un recurso que hay que explotar. Pero que hay que explotarlo bien. Pero hay que explotarlo. Ya, por terminar, ¿qué cazarios te quedan este año? ¿Este año? Uf, este año tengo, aparte de toda la temporada de Javarí, tengo que hacer dos corzos en Otegarone, tengo que hacer otros corzos en Aro de Toulouse, tengo que hacer unos corzos en Isávena, tengo dos arrios, uno en el Pirine Oriental y otro en el Pirine Atlantique, y si me toca permiso este año otro en el Vallarán, luego tengo que hacer un ciervo en el Vallarán, un ciervo en Otegarone, y que tenga más salud para hacerlo. ¿Todo esto cazando tú? Yo. ¿Ahora te veo en modo orgánico? No, 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 no. ¿A veces? No, el cachondeo que hemos tenido estos días que yo no hago paso. O sea, yo para irme como un amigo, y decir al amigo, venga, vamos aquí, yo creo que están ahí, eso sí. Pero me gusta demasiado la caza, como para dedicarme a, es que disfrutar. Eso me pasó lo mismo con el esquí. O sea, aburrecer el esquí porque me obligaba a ir a esquiar. Entonces, no, yo no, yo no valgo para eso. Hay gente que si quiere, vale, yo no valgo, yo voy a cazar para disfrutar. Y disfrutar no quiere decir, que mate yo siempre. Pero, no sé, no tengo paciencia, no, no sé, no creo que valga para eso. Hay gente que sí que vale, pero yo no. No, porque además me lo tomo como, como si se mata bien y si no tan bien. Y si traes gente de fuera para cazar donde sea, te creas una obligación. Entonces, ese estrés de, bueno, lo hemos sufrido estos días, ese estrés de, hostia, es que hay que encontrar algo, porque no hay nada. Luego, ¿cómo le explicas tú a la gente que ha pagado, que no, o es un sitio que tienes muy controlado, o que conoces muy, muy bien? Pues si no, no me arriesgaría a quedar mal. Gracias a Dios, yo tengo mi trabajo, que es el que me da mis recursos, y esto es un hobby. Un hobby, ahora con los amigos, eso, me da falta. Muchas gracias por todo, David. A vosotros. Un buen rato, y nos vemos en el siguiente episodio. Venga, hasta la próxima.